Me anda buscando la ley, pero no me van a hallar Me buscan por cielo y tierra, y hasta debajo del mar Saben que soy una cuerda, difícil de reventar Me dicen el invisible, porque siempre me despelo Ya van varias ocasiones, que me han tirado el anzuelo Yo soy como el camaleón, siempre me camuflajeo Cuando los de la ley van, seguro que yo ya vengo Nunca me van a agarrar, ya me sé bien ese cuento Lo único que me han de hacer, lo que a Juárez le hizo el viento La gente que abrió la boca, ya les han dicho mi nombre Pero eso a mí no me asusta, yo he siempre andado en la lumbre Y burlarme del gobierno, ya se me hizo costumbre La cárcel y cementerio, nunca me han espantado Sé que pa' morir nací, no para estar encerrado Van a quedar con las ganas, de mirarme sentenciado Cuando los de la ley van, seguro que yo ya vengo Nunca me van a agarrar, ya me sé bien ese cuento Lo único que me han de hacer, lo que a Juárez le hizo el viento ¿Qué es lo que me han de hacer, lo que a Juárez le hizo el viento? Gracias por ver el video.